Después de un cambio de planes por combinaciones aéreas, el Tigre recién se irá hoy a Santa Cruz y este jueves a Brasil, los atigrados cumplieron su última práctica en La Paz. Bueno, viajamos esta noche a Santa Cruz, dormimos allá, mañana a las 10 de la mañana estamos a San Pablo, directamente al aeropuerto de San Pablo, pasamos a Santos, que es hora y media, dos de viaje, para llegar a almorzar, descansar, tenemos la charla y después el partido. Delio Ojeda fue descartado para el partido con el Santos. El Tigre tratará este jueves de conseguir su clasificación ante el Santos. No podemos trabajarlo demasiado porque evidentemente estamos muy encima, pero vamos a ir a hacer una muy buena labor en procura de buscar el arco rival.